¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por las pinturas de Wild, links en la descripción. Llevo desde el año pasado pintando y compartiendo mis pinturas y ya tengo tantas que es que literalmente no tengo dónde colgarlas y por eso empecé a venderlas en Instagram. Los precios tienen en cuenta los materiales y las horas dedicadas y son de lo más bajos que pueden ponerse ahora. Al menos ahora que hay tantos por vender, en adelante es probable que cambien, así que aprovechad para llevaros algo de arte a buen precio. Ahora, pinturas de estas como de 30x40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares, pinturas de 40x40 como estas a partir de 90 dólares y pinturas de 60x90 como estas a partir de 120 dólares. Hay pinturas de 30x40, de las que he visto al principio, que no son 3D, es decir, no tienen un marco por así decirlo, no son simplemente un lienzo. Así que esas estarían en un precio más bajo. Simplemente habría que hablarlas porque no todas requieren el mismo tiempo, esfuerzo y material. Así que, pues eso, esos son los precios por encima. Y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram, en mi Instagram de arte, en wildeartist o en mi correo electrónico de wildeartist.com. Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción y seguidme en Insta para ver todas las pinturas además de las nuevas que vaya subiendo. Links en la descripción. Bendiciones buenas y malas noticias, las buenas, ya se puede entrar a destrin, las malas, lo que ocurrió ayer. No fue nada normal, ¿vale? Hacía más de tres años que Bungie no intentaba arreglar algo, ¿vale? Nos dijeron, vamos a intentarlo, en plan, no sabemos si lo vamos a hacer, ¿sabes? En plan, estamos probando un tipo de arreglo. Fue un desastre, hay que admitirlo, fue un lío y esto al fin y al cabo es bueno, ¿vale? Mejor que pase ahora que que pase en Lightfall. Pero vamos a pasar por dos detalles del por qué esto está ocurriendo ahora más a menudo que antes, ¿vale? En cuanto a los errores de los servidores en particular. Pero directamente a las buenas noticias. Una de las últimas actualizaciones que nos dieron respecto a la investigación era que hace 12 horas ya nos dijeron, la investigación continúa, ¿vale? Y para prepararos, básicamente para que tengáis las expectativas preparadas, estimaban que esta mañana a las 12 de la mañana, una del mediodía, o en México vendrían a ser 5 de la madrugada, 6 de la madrugada, iban a arreglarlo, quizás, ¿vale? Podrían llegar a cambiar la hora. Hace una hora lo consiguieron arreglar, es decir, tardaron un poco bastante más de lo que esperaban, unas horas más, pues eso, casi un día entero con los servidores caídos. Ahora ya se puede entrar a Destiny y nos comentan que junto a esta actualización, ¿vale? Junto a este arreglo, dicen que las cuentas de los jugadores han sido restauradas actualmente, ¿vale? Ya está todo bien. Al momento de, bueno, la fecha esa que veis ahí, las 8.20 del Pacific Time, del 24 de enero, básicamente a la hora del reset de ayer. Entonces, aquí nos comentan que se ha regresado todo el progreso hasta esta hora, las compras de Eververso tendrán que volver a hacerse, la plata que os habéis gastado se os devolverá, y las compras de paquetes de plata también se os devolverán, ¿vale? Si comprasteis paquetes de plata. Ahora, son conscientes de que el modo de juego disputa no está disponible por solo, ¿vale? Nos dijeron que con esta última actualización de ayer iban a ponerlo de forma permanente porque mucha gente lo pedía y aparentemente no ha funcionado, ¿vale? Hay algún tipo de error que lo prohíbe, ya están investigándolo para hacer un arreglo que lo pueda añadir ahí de forma permanente. También están al tanto de que la pizarra de pruebas, ¿vale? La del enclave, no se puede interactuar, o sea, no puedes interactuar con ella si estás buscando las gujas, F, ya nos informarán en cuanto estén disponibles los arreglos para eso. Pero esas son las últimas noticias que nos han dado, como veis, hace menos de una hora, ¿vale? Y esa es la situación. Ahora, ¿el por qué ha pasado esto? Esto pasa porque el motor que están utilizando lo diseñaron, lo crearon en 2014. De hecho, de hecho, diría que antes, ¿vale? Ese motor, de hecho, es el que trajeron de Halo. Una vez Bungie terminó con Halo, pillaron el motor y le hicieron unos cambios y lo llamaron motor Tiger, ¿vale? Pero en principio viene desde Halo. Y desde entonces se ha llevado unas cuantas actualizaciones, ¿vale? Una de las más recientes, de hecho creo que la más reciente fue o en Reina Bruja, no sé si hicieron algún cambio, puede ser que algún que otro cambio. Y en Beyond Light también recuerdo que hicieron grandes cambios en el motor para facilitarle el acceso a las distintas plataformas. Por ejemplo, antes de Beyond Light, en la PlayStation, tardabas la vida en entrar a la torre, ¿vale? Ahora tardas la mitad de la vida. No tanto. Pero sí, o sea, hicieron grandes cambios. En cualquier caso, ese motor es viejo que te cagas. O sea, con eso funcionaba Destiny 1. Con eso funcionaba, ahora no me acuerdo lo de los Halo, en cuanto a los detalles del Halo, sé que viene de ahí, ¿vale? Y que hicieron algunos cambios en el motor. Básicamente es muy viejo, ¿vale? Y hay muchas cosas para las que no está preparado. Bungie se ha propuesto hacer un juego que no está preparado para ser soportado en el motor que están utilizando actualmente. Ellos mismos son conscientes, lo han mencionado en entrevistas y cada vez que tienen que lanzar una actualización o crear nuevo contenido se convierte en un desafío. O sea, el desafío en sí no es crear el contenido, no es le va a gustar a la comunidad o no, es podemos hacerlo, ¿sabes? Entonces es un gran problema, ¿vale? Porque la forma en la que Destiny lanza el contenido es bastante, es constante, ¿vale? Y el motor no está preparado para aguantar eso. Esa es la razón por la que el Sunsetting se originó para empezar, ¿vale? Lo de retirar destinaciones, retirar actividades, retirar armas, no es porque simplemente pues para darle más valor a las actuales, ¿no? Y para hacer una rotación o por las otras razones que nos dieron es por el motor, ¿vale? Porque no puede aguantar tanta información de golpe, ¿vale? Bueno, por una parte lógicamente no todas las PlayStation pueden aguantar ciento y pico gigas de contenido que tiene actualmente y más que podría tener si no fuera por el Sunsetting. Por una parte está eso, la cantidad de almacenamiento y por otra parte, aunque pudiéramos tener toda la información que queráis en cualquier consola, el motor no está preparado para manejar tanta al mismo tiempo. Y es por eso que hemos visto el aumento de errores centípetes, bueno, los típicos errores de servidores en los que te echan o te dicen esta atención, ¿vale? Están investigando lo de los servidores o el típico aviso que te suelen poner. Así que sí, esa es la razón por la que han ido aumentando y es un gran desafío. Esto que ha ocurrido, como os digo, no es nada normal. Nos estamos acercando a Lightfall, que da, de hecho, casi menos de un mes. Estamos a un mes y un par de días de que avance en Lightfall y no parecen estar muy preparados los servidores en particular. Destiny está mejorando muchos aspectos, el lore, los cambios, lo que ha llegado ya. De hecho, lo que venía esta semana con la actualización, lo que vendrá con Lightfall, está mejorando muchos aspectos, pero los servidores tienen que cambiar. Esto es, de hecho, lo único que puede hacer que Bungie cambie de opinión respecto al Destiny 3. Seguramente que para la próxima saga ya utilicen otro motor o haya una muy gran actualización en el motor que utilizan para continuar con Destiny. No, es que literalmente deberían utilizar otro motor para la próxima saga, después de la forma final. He confirmado que va a haber más Destiny, más allá de eso. Así que, pues, para 2025 deberían tener un nuevo motor listo, incluso puede que antes, porque es que si esto vuelve a ocurrir, si se... Imaginad que ocurre una vez por temporada, ¿vale? Va a ser un lío. Ahora, o sea, ayer perdieron el progreso de sellos, catalizadores, no sé cómo lo lograron traer de vuelta, pero no les fue fácil. Tardaron casi un día. Vale, más de mediodía hay en resolverlo. Seguramente estuvieron ahí todo el rato sin dormir trabajando en solucionarlo. Si esto ocurre en otra serie de momentos críticos como el lanzamiento, una incursión o lo que sea, sí. Son razones para ir pensándose en plan, adelantar Destiny 3. Porque es que literalmente igual no es capaz de aguantar Destiny 2. O sea, por eso. No porque Bungie quiera, sino porque tiene. Puede. Ya veremos cómo van las cosas. Espero que este tipo de cosas, de hecho, literalmente deberían servir, ¿no? Para que Bungie adquiera experiencia y que no vuelvan a ocurrir en el futuro. Que sepan cómo solucionarlas antes en el caso de que vuelvan a ocurrir. Y que, más que nada, lo más importante, que no se repitan en Lightfall. ¿Vale? Con el lanzamiento de clips no podemos ver esto. Mira, las últimas temporadas han estado aumentando y no parecen parar, ¿vale? O sea, pese a que esta es la mejor temporada en muchos aspectos, de hecho, para mí la mejor temporada de la opulencia por la incursión, casa de las fieras, el loot, el lore, pero... Pese a que es una de las mejores temporadas, los servidores están peor que nunca. Hay más errores que nunca. Así que, ojalá Bungie logre solucionar todo esto antes de Lightfall. Y estoy seguro de que... De hecho, ojalá pudiera decirlo con tanta seguridad. La razón por la que estoy casi seguro de que van a tenerlo bajo controles por Sony. ¿Vale? Es decir, no les faltan recursos. No les falta dinero. Les puede faltar gente, pero en cualquier caso, ¿sabes? Contratemoslos para un fin de semana. Quiero decir, tiene a Sony. Ahí tienen todos los contactos y pasta necesaria como para hacer que esto funcione. Ya os he comentado que probablemente los otros proyectos que está llevando a cabo Bungie les quiten bastante tiempo y no puedan dedicarse al 100%, pero al mismo tiempo Destiny está llegando a su final, hablando de la saga de la luz y la oscuridad. Queda uno o dos años, ¿vale? Lightfall y la forma final para llegar al final. Y tiene que terminar bien. Este próximo año van a lanzar Looking for Group, ¿vale? El nuevo sistema para formar escuadras o de los loadouts y demás. En muchos aspectos han demostrado que se están poniendo las pilas y eso es lo que me hace pensar que ahora van a tener que terminar de pulir esto, ¿no? Vamos a preparar los servers porque si no todos estos cambios que están preparando no van a tener sentido. No vamos a poder ni probarlos. Así, esa es la situación. Os mantendré informados, ¿vale? Respecto a si cambian el motor del juego, respecto a si vuelven a haber errores de estos, respecto a si Bungie, de hecho, logra solucionar estas cosas y darnos un estén, un rollo, mira, ahora las cosas están más claras, hemos solucionado los errores del servidor, yo qué sé. Ojalá, ¿vale? Yo creo que de hecho Bungie tendría que hacer un artículo, un pequeño artículo, tratando estos temas porque últimamente han sido demasiado la escalada de errores que ha habido. Así que, dicho eso, decidme vosotros qué opináis, ¿vale? Pero que sepáis que podéis entrar al juego ya, ¿vale? Bueno, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. Ves a verlo. Ves a verlo.